Agüesta en su tiempo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor, es a mí. Hay una casa que hace bien, por favor. Hay una casa que hace bien, por favor. Por favor, es a mí, por favor, es a mí. Mi corazón, por favor, es a mí. Por favor, es a mí, por favor, es a mí, por favor, es a mí. Y tú, por favor, es a mí, por favor. Y tú, por favor, es a mí, por favor. Y tú, por favor, es a mí, por favor. Y tú, por favor, es a mí, por favor. Y tú, por favor, es a mí, por favor. Y tú, por favor, es a mí, por favor. Y tú, por favor, es a mí, por favor. Y tú, por favor. Y tú, por favor, es a mí, por favor. Y tú, por favor. Y tú, por favor. y 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 ¡Aquí está en el lugar de Dios! ¡Demos que rebre, Señor! ¡Este incumplente! ¡Demos que rebre, está en el lugar! ¡Gracias por Dios! 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 No puedes. Quiero llorar por ti, Señor, se me han cortado las fuerzas, se me temen con tus manos, abrázame. Quiero llorar contigo, quiero llorar de tus canciones, y decirte, que si en ti no puedo quitarle. Quiero llorar con tu grito, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que si en ti no puedo vivir. Quiero llorar como niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que si en ti no puedo vivir. Quiero llorar, Señor, se me han cortado las fuerzas, y decirte, que si en ti no puedo vivir. Quiero llorar, Señor, se me han cortado las fuerzas, y decirte, que si en ti no puedo vivir. no puedo vivir gracias a Dios bendición toda la gloria amén cuando dicen gloria a Dios cuando dicen aleluya a su nombre que vive aleluya gracias Espíritu Santo amén Dios y cuerpo gloria a Dios hay poder en su nombre la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder gloria a Dios Dios me fue lo que ella pueda vaya como hace la sigla